Una condena sin precedentes, la histórica sentencia de 80 años de prisión por genocidio contra el exitador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, fue elogiada por diversas ONGs a nivel internacional. El director de Asociación de Víctimas de la Violencia en Guatemala expresó en NTN24 su complacencia con la condena. Dijo que se trata de un resarcimiento moral para la nación. Los abogados defensores anunciaron que apelarán este fallo. Por primera vez en la historia de Latinoamérica, un exdictador es sentenciado a prisión. Se trata de José Efraín Ríos Montt, responsable de la masacre de 1.771 indígenas durante su gobierno de facto. Luego de conocerse que Montt tendrá que pasar 80 años tras las rejas, Guatemala se dividió entre aplausos y críticas. Los seguidores del exdictador argumentaron que la condena es injusta. Incluso el abogado de Montt aseguró que el veredicto es ilegal y se trata de un show político. Sin embargo, los sobrevivientes del genocidio y familiares de las víctimas estallaron de alegría. En diálogo con NTN24, Juan de Dios García, director de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Guatemala, calificó como un resarcimiento moral la sentencia. El activista guatemalteco se refirió a la decisión de Ríos Montt de apelar la sentencia, dijo que pese a que confía en la justicia de su país, sería lamentable si el dinero logra revocar la condena. Las reacciones llegaron de todas partes del mundo. Amnistía Internacional dijo. Consideramos el veredicto como un paso histórico en la larga lucha del país por la justicia. En tanto, la Comisión de la Verdad de la ONU para Guatemala publicó un comunicado en el que aseguró. Es un individuo que lo fue todo en Guatemala. Tuvo la desfachatez de decir que allí no hubo ningún genocidio, que solo hubo desmanes y que él no estuvo al tanto de ellos. Es un gran criminal. Por su parte, la ONG en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch dijo que se trataba de una emblemática decisión, al tiempo que urgió a la justicia guatemalteca a evitar un uso abusivo del derecho al amparo o apelación del acusado.